Estamos de regreso en el Happy Hour con nuestro invitado. Muchísimas gracias, Maluma, por estar con nosotros. A ustedes, a ustedes por la invitación, muchas gracias. 28 millones de views tiene tu último hit en Internet. Así es, contento, trabajando mucho desde Colombia para el mundo entero. 28 millones, te parece que es un compromiso bien grande, porque hay 28 millones de personas que conocen tu trabajo. Así es, muy feliz, yo creo que mi carrera... ¿Esta es primera producción? Sí, pero ahora estoy trabajando en mi segunda, que se llama Pretty Boy y Dairy Boy, que salen en octubre, y mi más reciente sencillo, la temperatura. ¿De qué parte de Colombia eres? De Medellín. De Medellín, eres paisa. Sí, señor. Bien que se come allí, ¿eh? Muy rico. El calentadito por la mañana. Delicioso, delicioso. O sea, es que a mí me pasó una cosa en Medellín, increíble. Cuéntame. O sea, que los cubanos tenemos fama de estar flojos de caldero en cualquier parte del mundo que llegamos, los que no son de Miami, los que vienen de Cuba. Y cuando llegué, alguien me dijo, un calentadito, y yo entendí un cortadito por la mañana. Le dije, ah, está bien, y me trajeron la bandeja paisa esa, que es por la mañana. Gigante, gigante. Que tiene carne, tiene todo, y me paré allí y dije, cubano sí, pero muerto de hambre, no. Y le expliqué, me dijeron, no, es que esa es la costumbre de desayunar. Dije, si esta es la costumbre de desayunar, me encantaría vivir en este país para comer y almorzar. Sí, sí, sí. Maluma, en el Happy Hour, sonando así. Ya hoy es historia. Mañana vamos por más. Venga. Yo soy maldita. Ponele palacios. Pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando, si la estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Estoy mostrando desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Péjate mi cuerpo, pie con tu cintura se ajusta Cállate y no me hagas preguntas Ese pelo lacio, esa domecito de gimnasio Me tiene volando en el espacio Será latina o de Canadá Será boricua o de Panamá Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia conmigo se va Te juro que esta noche te estoy velando Y me unica, me estás sumando ese punto a ti Ese pelo lacio, esa domecito de gimnasio Te juro que esta noche te estoy velando Y me unica, me estás sumando ese punto a ti Me unica, me unica, me unica La estoy calentando, si la estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Estoy mostrando desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando, la estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura La temperatura Chuba la temperatura Feliz Palacios Anda, atrévete conmigo Tócame, manipula mis sentidos Vamos, suspiran al oído No tengas miedo, solo haz lo que te pido Ah, mi amor Primero llevarte, a solas alguna parte Donde pueda acariciarte Segundo besarte Y la ropa y el quitarte Y la tercera enamorarte Mami, sube la mano, da media vuelta Date tu trago, que esto sí está caliente Pídeme, mami, vete Y juro que esta noche te sube al andy Mónica, me estás sumando ese punto a ti Paso pelo lacio, lo besado me siento de donar Y juro que esta noche te sube al andy Mónica, me estás sumando ese punto a ti Tomándose el tiempo libre Estoy calentando, estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura Estoy calentando, estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura ¡Suscríbete al canal!